Voy a guardar Que lo que señores buenos días Buenos días Saludando a toda mi gente He estado un poquito este fin de semana No alejado sino concentrado En lo que viene De Alofoque Viene un producto señores Fuera de lo que es medio de comunicación Vamos a probar algo nuevo Algo muy interesante Que estoy trabajando Para ustedes Así que tenemos tiempo Trabajando esto Dímelo Barbin Hermano Barbin El negocio aprendiendo del negocio Como les decía Trabajando un producto nuevo Fuera de lo que son los medios de comunicación Bro Dime bro What's up? Super Magistro Por aquí corriendo Pero parce ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el producto? No Aquí estoy Trabajando un producto nuevo Fuera de lo que son medios de comunicación Que es nuestro fuerte Estamos trabajando algo bien interesante Que pronto la gente va a poder disfrutar El negocio socio Un verdadero negocio Dime del pro ¿Está duro? ¿Estás como en farmacéutica o qué? Farmacéutica Por favor Barbin Algo para cuando le esté Bellacón 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 Puede ser Barbin Puede ser Puede ser Dale Dale Pero un tipo que te la llevas rápido No Yo sé que vas a romper con eso Amén Espero tu apoyo Te quiero muchísimo Dale Magistro I love you bro Cuídate mucho No te pregunto de la tiradera Porque tú sabes No ¿Cuál tiradera? No sé No te he enterado todavía Nada Te quiero mucho Adiós Un abrazo Bye Magistro Señores Como les decía Es un producto bien interesante Ya queremos abarcar cosas fuera de lo que es la comunicación Este programa de radio Las redes sociales y todo eso Así que venimos con un producto nuevo Yalopoque Para todos ustedes Domingo me levanté temprano Como siempre Para trabajar esto con mucho amor y mucho cariño En los próximos días se van a enterar De que es lo que viene Así que Estén pendientes La expansión se llama La vuelta Expandirse Trabajar No poner todo huevo en una sola canasta Y me siento muy contento con este proceso Tenemos más de un año y medio Trabajando esto Y ya casi estamos culminando El producto para su lanzamiento Esperando el apoyo de todos ustedes Como siempre Es algo súper nuevo Me siento muy 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 motivado Y nada Si yo pude Cualquiera de ustedes también puede Siempre y cuando tengan El respeto a todo lo que hacen Tengan también la disciplina La dedicación La constancia señores Así que Pendientes A lo nuevo que viene de los postes Para lo que es Medio de comunicación Lo quiero mucho